Bueno, que tengan un muy feliz cumpleaños, es un placer haber colaborado con ustedes y que ustedes han tenido relación directa con el Instituto Colombiano de Neurociencias esperamos seguir colaborándoles, un abrazo muy fuerte y que sigan cumpliendo sus metas tan interesantes y tan importantes para toda América Latina Y para el futuro cuando volvamos, no se nos olvide seguir teniendo lo que siempre han tenido mucho cariño, mucha solidez científica y varias sopa y pillas no se les olvide por favor, tengan un feliz cumpleaños todos Un abrazo para todos